Voy a intentar convencer a Nicole y a Julián de ir a despertar a Damián. Pues hay que... ¿Tu bobo? Bueno, vamos a ir. Nicole, ¿quieres ir a ver si Damián está despierto? No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos todos. Oh, qué rata. Gata Queen. Espera, ¿no? Nicole, agarrarlo. Gata Queen. Pa' tu casa. rata que no tengo si quieres jugarlo no pues que infinito no ya se acabó ya se acabó yo mejor de este lado y tu de la tía de hecho de mi vida de la tía rata cuya 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 quiero asustarlo también según este compa y yo corre, corre, corre y corre shush, váyanse, 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 váyanse shush, cállate música 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 está despierto atrás música y chichar 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 ¡Damián! ¡No, tú, Mónico! ¡Demón! ¡El papel de una moda! ¡Ojalá no estar bien! ¡Ay! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¿Qué dijo este? ¡Damián! ¡Julian dijo una grosería! ¡Julian dijo una grosería! ¿Qué dijo? ¡Ay, mi pe... ¡Sensual o movimiendo! ¿Eh? ¿Por qué se me ataban? ¡Pare y con! ¡Ay, no! ¡Yo no más quiero! ¡Yo no más quiero venir a Bel! ¡Yo no más! ¡Yo no más quiero venir a Bel! ¡Yo y yo! ¿Podamos? ¡Hay que meter una sabiduría! ¡No! ¡Sí! ¿Podamos? ¡No! ¡Ya! ¡Si yo me meto a la alerta de coda! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Qué es esto! ¡Que es esto! Bioto piu... ¡La tortilla! ¡No caes! ¡Mire, bebe! ¡Mire, bebe! ¡Mirita! ¡Va, lo que es donde es! ¿Qué? ¡Ya! ¡Mire, bebe! ¡Mire, bebe! Sé que la llorona es una mujer que camina por las calles en la noche buscando a sus hijos. Y ella los asesinó. ¿Y ella mató a sus hijos? Dicen que pasan por lugares donde hay un río. ¡No inventes, primo! ¡Te felicitas para allá! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye!